Para dormir un día Pongo un gelado, una almohada, tu villana Y en un bolsillo de mi banda, tan amada Guardo un retrato tuyo y así sentirte cerca Para soñar contigo Pongo un disco, las noches brillaba Cuando a la luna cuando menos me llevaba Y escribiéndome un verso, veí el universo Para dormir contigo Para dormir contigo Me aprecio tu luz y sonido Aquí en mi alma Y me siento respirando aquí en mi cama Y aún sintiéndome viejo Y así vivo contigo Y así vivo Y así vivo Para dormir contigo Me aprecio tu luz y sonido Y así vivo 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 Y yo, al amor de unir contigo, me hago entregarme en una estrella, me cubrí de dar el mar, el sueño mío sintiéndome del mundo, sintiéndome del mundo. La más feliz. 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 Muchísimas gracias.